¡Ah, los comentarios! ¡Qué temita, eh! Los comentarios han sido usados por los programadores desde siempre para dejarse chistes unos a otros o al próximo que venga a ver el código que nosotros mismos escribimos o tal vez para dejarnos mensajes a nosotros mismos. Hay mucha discusión acerca de este tema. ¿Cuándo está bien usarlo? ¿Cuándo se pueden evitar? ¿Y cuándo se deben evitar? Partamos de la base de que si todos los lenguajes de programación, incluso los más modernos, los que han salido en el último tiempo, nos dan la posibilidad de incluir comentarios, entonces es porque deben servir para algo, ¿no? En este video les voy a dejar una serie de reflexiones acerca de este tema. Empecemos desde el principio. Si yo estoy empezando a meterme en este maravilloso mundo de la programación, los comentarios para mí van a ser fundamentales. ¿Por qué? Y porque a todo nos pasa. Quédense tranquilos, a todo nos pasa. Que cuando estamos aprendiendo un lenguaje de programación, no tenemos muy clara la sintaxis en la cual tenemos que escribir, ni nos hemos memorizado todas las palabras claves del lenguaje y su significado. Esto se aplica mucho más si hablamos del primer lenguaje de programación que estamos aprendiendo. ¿Se acuerdan cuando aprendieron su primer lenguaje? Podría apostarles que le ponían un comentario por línea a su código. Yo lo hice, creo que todos lo hicimos. Y está bien, es normal, es normal. No se preocupen. No es que no nacieron para esto o algo por el estilo. Sí, a todos nos ha pasado que como no conocemos el lenguaje, como todavía no estamos familiarizados con esas palabras clave que al principio suenan raro porque lo que tenemos en contra nosotros los hispanohablantes es que encima todas las palabras claves son en inglés. En inglés tiene mucho más sentido todo lo que escribimos. Pero en castellano es como memorizar. Si no sabemos inglés, tenemos que memorizar unas palabras raras y saber para qué sirve cada una. En cambio, si sabemos inglés ya tenemos una pequeña ventaja y vamos a poder saber lo que estamos escribiendo a partir del nombre de la palabra clave. O al menos eso nos va a dar una pista de para qué sirve esa palabra clave de cada uno de los lenguajes. La sintaxis también se nos hace medio extraña y no nos queda demasiado claro lo que significa todo eso que escribimos, ¿no? Ahora, aunque sea el primero de los lenguajes que aprendamos, lo que sí entendemos son los comentarios. Porque eso sí los escribimos en nuestro idioma nativo. Después, obvio, eso es al principio porque después con el tiempo, con la práctica, cuando ya leímos bastante, cuando el lenguaje ya nos es mucho más familiar, reducimos esa cantidad que es necesaria al principio, esa cantidad de comentarios. Los vamos reduciendo. Pero generalmente nos queda esa costumbre de poner a veces demasiados comentarios. Déjenme hacer acá una salvedad. Puede que lo sepan, o no, pero para casi todos los lenguajes hay librerías que utilizan los comentarios para generar automáticamente la documentación del proyecto en el que estamos trabajando. O sea, hay una librería que toma los comentarios escritos de cierta manera y produce con eso la documentación del proyecto. Y eso está buenísimo. Como ejemplo de esto, les puedo citar el Javadoc para Java, JSDoc para Javascript y DocFX para la plataforma.net de Microsoft, que tiene como lenguaje más utilizado el C-Sharp. Como siempre, les voy a dejar los links en la descripción de este video, así pueden pegarle una mirada a esas librerías. En ese caso particular, en el que generamos la documentación a partir de los comentarios, cuando ellos están escritos, por supuesto, de cierta manera y con cierto formato, como para que estas librerías lo entiendan, es claro que los comentarios tienen una función que va mucho más allá de clarificar lo que el código está tratando de decirnos. Puede gustarnos o no esta manera de documentar. Por ejemplo, a mí no me gusta, ¿sí? Pero eso ya es una cuestión personal. A mí no me gusta porque el código queda bastante sucio, por decirlo de alguna manera. Para mí, todos esos comentarios que, ok, me ayudan porque generan una documentación que no voy a tener que escribir, es más letras que tengo que leer. Sí, son solo más cosas para leer. Seguramente les va a parecer trivial ahora mismo, pero piensen un instante en la cantidad de tiempo que pasan escribiendo código y comparen esa cantidad de tiempo con la cantidad de tiempo que pasan leyendo código. ¿Cuál de las dos tareas les ocupa más tiempo? Seguramente ya se dieron cuenta de que escribir código es más leer código que estar efectivamente escribiendo. Y por eso es obvio que si tengo menos para leer, voy a terminar siendo más eficiente escribiendo, ¿no? Voy a perder menos tiempo leyendo y más tiempo escribiendo. Pero para eso, por supuesto, tengo que tener muy claro el lenguaje y la sintaxis. Estoy seguro de que, por otro lado, han escuchado varias veces una frase que dice que el código debe ser lo suficiente claro para explicarse por sí mismo y eso invalida la necesidad de comentarios y los vuelve prácticamente inútiles, porque es como repetir lo que ya está diciendo el código. Y eso es probablemente cierto en muchísimos casos, pero hay algunas excepciones donde los comentarios pueden ser muy útiles. Lo importante es no irnos a los extremos. He conocido gente que me ha dicho que el simple hecho de que un comentario esté ahí habla de que ese código muy probablemente sea mal código o esté escrito mal o se puede escribir mejor. Eso puede ser cierto. Para identificar estos casos nos conviene hacer una clasificación. Sí, ya saben, ¿no? A los que estamos en ramas relacionadas con tecnología nos encanta poner las cosas con etiquetas y clasificarlas. Vamos a hacer una clasificación de comentarios en dos tipos. Que van a encontrar en inglés en muchos sitios como what comments y why comments. ¿Sí? What y why. Si lo prefieren en español, esto podría traducirse, aunque queda un poco medio raro, como comentarios qué y comentarios por qué. ¿Está bien? Eso es lo que significa what y why. Qué y por qué. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Bueno, para entender ese concepto de cuál es un y cuál es el otro, vamos a ver una muy corta representación de lo que quiero decir con la ayuda de Leoncito y su bella e inteligente mamá. León, ¿qué estás haciendo? Estoy apretando la letra T. ¿Y ahora? Estoy apretando la letra E. Estoy apretando la barra espaciadora. ¿Y ahora? Estoy apretando la letra A. ¿Y ahora? La E. La M. ¿Y ahora? Ahora la O. Ok. ¿Pero por qué estás apretando esas letras? Estoy escribiendo una cartita mamá. ¿Se dieron cuenta? Cuando la pregunta es ¿qué estás haciendo? La respuesta de Leon no me aportaba muchos más datos que lo obvio, lo que yo estaba viendo. Solo me respondía a lo que yo ya sé. Así que no me aportaba más información. La información útil la obtuve cuando me hice la pregunta de ¿por qué estás haciendo esto? Empecemos con los comentarios ¿qué? Los que responden a la pregunta ¿qué? o ¿what comments? Estos son los que describen qué es lo que se está haciendo en el código. Y acá voy a coincidir en que en la enorme mayoría de los casos el comentario se puede eliminar sin que se pierda información. Eso, claro, a menos que el código sea muy malo y esté muy mal escrito, por supuesto. ¿Sí? Como dijimos antes. Pero si el código está mal escrito, la solución es reescribirlo de una mejor manera. No poner comentarios que expliquen el desastre. El desastre que hicimos, ¿no? Entonces coincidimos en que los comentarios que responden al qué, a la pregunta qué, están casi siempre mal. O, para decirlo de una manera más suave, están de más. Es decir, no me obligues a leer tu código horrendo y encima tus comentarios con tristes excusas. ¿Sí? Escribilo bien. Escribilo bien. O aunque sea de una manera en que yo o incluso el futuro vos pueda entender lo que se está haciendo ahí. No me obligues a leer de más. Les voy a dar ahora un power tip, un consejo, ¿sí? La próxima vez que se vean en la necesidad de escribir un what comment, o sea, un comentario que dice lo que el código hace, intenten analizar por qué lo necesitarían en ese lugar. ¿Es porque el código quedó muy complejo de leer? Si la respuesta es sí, y es porque el código quedó muy complejo para leerlo e interpretarlo, entonces piensen si no habría alguna forma de reescribirlo de una manera más simple. Porque esa es, al final, la solución de este problema. Bueno, también en este caso nos puede servir revisar los nombres, los nombres de las variables y las funciones que se utilizan en ese pedazo de código, ¿sí? Que contiene el comentario. Porque podría pasar, y de hecho pasa, es muy frecuente, que el código quede más sencillo por solo elegir los nombres correctos. Ok, Guille, ¿y cuáles son los nombres correctos? ¿Cuáles son los nombres correctos de los que estoy hablando? Y los nombres correctos son los que son descriptivos y que explican lo que el comentario quería explicar en una primera instancia, ¿no? Ahora llega el momento de los why comments, o sea, los comentarios por qué, ¿sí? Estos, por supuesto, son los buenos de la película. Son los que explican por qué se hizo algo de cierta manera y no de otra. Y también muchas veces nos dicen por qué no deberíamos intentar reescribir el código de una manera que podría parecer más obvia, a primera vista, pero que puede romper otras cosas que no estamos viendo, ¿sí? Alguien lo escribió de esa manera por una razón, y esa razón es la que explica el why comment. Muy a menudo cuando se usan sistemas de trackeo de issues, si no saben lo que es esto, es como una tarea, una descripción de un cambio que hay que hacer en el código. Esto lo trae GitHub, lo trae GitLab, lo trae Bitbucket. Ahí en la imagen les muestro, por ejemplo, cómo se ven los issues o tareas que hay que hacer sobre el código de GitHub. Y también hay otros sistemas más especializados como Shira, Pivotal Tracker o Utrack. Utrack es gratuito, está bueno para probarlo. De esto también les voy a dejar los links en la descripción como para que miren un poco más, porque es muy interesante, porque nos organiza la forma de trabajar. Es como una lista de cosas que tenemos que hacer. Muchas veces les decía, cuando usamos este tipo de issue trackers, se comenta en el código el número de ticket o de issue que generó cierto cambio. Entonces, si vamos al ticket, podemos ver más información. Y no es necesario agregarla en el código. Entonces no me obligan a tener que leer por si hay un comentario largo, por si había información importante ahí. Si yo necesito información o clarificación de por qué está eso ahí, voy al ticket y miro quién lo generó. Incluso hay muchas veces en que el ticket es un pedido de un cliente que hizo que se modifique el código de cierta manera, que tal vez para nosotros no tiene mucho sentido, pero el cliente lo quería así y entonces lo hicimos. Y listo. Y eso lo dice en el ticket en general o en el issue. Bien. Espero que, habiendo escuchado todo esto, a partir de ahora sean un poco más selectivos con los comentarios que dejan en su código. ¿Saben qué? Piensen esto. Piensen en su futuro yo leyendo ese comentario con los ojos cansados. rojos, ¿sí? Eliminen todo lo obvio. Dejen solo lo importante, lo que merece la pena ser leído. Y ahora les tengo que pedir un favor por mí, por supuesto, y por el resto de la comunidad programadora y, por supuesto, por ustedes. Péguenle al like de ahí abajo. Así esto lo ve más gente. Y tal vez con el tiempo dejemos de estar obligados a leer comentarios sin importancia. Un ansiamía está cruzada. Su futuro yo se los agradecerá. Digamos. No sé si es para tanto, pero bueno. Denle like al video. Eso es todo por el momento. Si les gustó el video y quieren más como este, suscríbanse. Déjenme comentarios. Péguenle a la campanita para que les avise cuando suba el siguiente. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.